¿Sabe usted cómo el gobierno gasta el Presupuesto General de la República 2017? El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas mantiene su fiscalización sobre la ejecución del presupuesto, que fue reformado recientemente. Y para conocer en qué se gasta el dinero de los ciudadanos, hoy conversaremos con Leonardo Labarca, investigador de Presupuestos Públicos del IEM. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Carla. La Asamblea Nacional hizo esta aprobación del presupuesto 2017 a finales del año pasado, luego hubo recientemente esta reforma, pero ustedes señalan de que ha habido siempre poca participación de los ciudadanos en la discusión de este tema. ¿Cuál es la obligación del Parlamento respecto a esto? Bueno, primeramente, para discutir el presupuesto, que es básicamente una ley que está aprobada anualmente, la comisión de presupuesto tiene que llamar a los diferentes sectores de la población que van a ser beneficiados por la ley. Y en este caso sería toda la población. Sin embargo, debería llamar, por ejemplo, a organizaciones de sociedad civil que analicen y que den un parecer objetivo de lo que van a ser las asignaciones presupuestarias para el siguiente año. Esto básicamente se está reduciendo solamente a algunas asociaciones sin fines de lucro que no se especializan en analizar presupuestos, sin embargo, reciben una pequeña partida presupuestaria. Entonces, pues para decir que hay una pequeña discusión, además que se consultan a ciertas instituciones del sector público. Para que la gente conozca más o menos cómo se está gastando el dinero público, veamos este video que preparó el IEP sobre el gasto presupuestario. El presupuesto es tu dinero, conocerlo, tu responsabilidad. Por eso, como ciudadano deberías saber que de cada 100 Córdobas que el gobierno de Nicaragua gasta, se asignan 23.8 Córdobas para promover el desarrollo del país y que se invierten en infraestructura, carreteras, calles, puentes, viviendas y más. De esa cantidad se le asignan 6.9 Córdobas al sector transporte, 7.3 a servicios comunitarios y 2.1 para construcciones, reparaciones y mantenimiento de hospitales. Es importante conocer cómo se priorizan estos gastos, ya que nos permite saber cuáles son las inversiones que debe realizar el gobierno para mejorar las carreteras en mal estado, pozos para abastecimiento de agua potable, la producción de energía y su transmisión, la construcción de puentes y la reparación y equipamiento de escuelas, hospitales, centros y puestos de salud. Ahora que ya conoces sobre el presupuesto 2017, ¿qué podrías hacer? Infórmate ya en nuestro presupuesto.org. Continuemos hablando entonces de la participación, ahora que más o menos se tiene una idea sobre el gasto del presupuesto. El hecho de que la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, no se involucren directamente en la discusión del presupuesto, ¿crees que esto afecta la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas? En parte sí, porque la ciudadanía tiene un rol fundamental en la fiscalización del presupuesto, porque digamos que el gobierno no tiene ojos en todos los territorios y entonces la ciudadanía tiene la posibilidad de denunciar algunas anomalías que se pueden estar dando en la ejecución de cierta obra. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta en nuestra visita a departamentos, a municipios, que la población no se da cuenta de ciertas obras que se tienen planificadas y que aparecen dentro del presupuesto y que realmente al final no se ejecutan. Entonces vemos que hay problemáticas ahí que la población puede denunciar. En ese caso ustedes mencionan en su análisis un hospital que debió haberse construido en Chinandella y que está presupuestado. Exactamente. Bueno, en Chinandella hemos visto que se aprobó un préstamo con Kuwait y con el BESIE, una donación que se tendría que estar construyendo desde el año 2015 en el hospital de Chinandella. Sin embargo, hemos visto que esta obra no ha avanzado, no hay una declaración del gobierno que diga por qué esta obra no ha avanzado. Inclusive ahorita con la reforma, esta obra se planificó a inicios de 2017, pero sigue planificada, no se le hizo ningún recorte, a pesar de que no se ha ejecutado, según el informe de ejecución de enero-junio de 2017, no se ha ejecutado ni un solo Córdoba de esa obra. Y como mencionabas vos, las poblaciones de estos municipios que deberían ser beneficiados con estos proyectos, ¿ellas conocen de estos proyectos? ¿Qué señalan los informes de ustedes? ¿La gente está informada de que en sus municipios se van a realizar determinadas obras de infraestructura o desconocen? Mira, ahorita lo que hemos hecho es algunas reuniones con periodistas, por ejemplo, que ellos son los que están más enterados de estas situaciones, y nos damos cuenta de que igual hace falta información que está pública, pero que ellos necesitan conocerla. Y, por ejemplo, esto que te decíamos del hospital de Chinandella, algo que se sabía porque se había anunciado que se iba a construir, sin embargo, no se ha empezado. Entonces, la población tiene maneras de fiscalizar el presupuesto a través de ciertos canales que está brindando el gobierno, como el Ministerio de Hacienda, el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, que tienen información sobre lo que se va a ejecutar. Sin embargo, vemos que la población no se ha dado cuenta de todas esas herramientas. ¿Y crees que eso se debe a desinterés porque no las conocen o porque las autoridades no han hecho un trabajo de divulgación importante para que la gente sepa que existen esas herramientas? Mira, yo creo que hay dos causas, básicamente. Una es que el gobierno no es activa, no tiene una transparencia activa, es decir, que comunique cuáles son los canales en los cuales la población se puede enterar sobre las cifras del presupuesto. Y además que el presupuesto es algo complicado. Cuando se publica el presupuesto, es un documento que tiene alrededor de 700 páginas. Entonces, no toda la población va a querer o va a estar interesada en revisarlo. Y lo otro es también de que buena parte de la población no se interesa debido a que está más, una hipótesis mía realmente, que está más interesada en poder trabajar, poder sobrevivir y estos temas públicos a lo mejor leen un poquito de desinterés para ellos. Aunque es nuestro dinero, es decir, lo que se está poniendo en una ley es cómo se va a gastar el dinero de los ciudadanos porque es importante que la gente sepa cómo se está ejecutando ese dinero. Exactamente. Si te pones a pensar, nuestro presupuesto está financiado, en el 2017 estaba financiado por el total del gasto presupuestario, estaba financiado por el 84%, en 84% de nuestro impuesto, a través de nuestro impuesto. Si le sumamos a eso que tenemos que pagar préstamos, que alrededor del 3-4%, llegamos casi al 90% que es financiado con nuestro impuesto. Entonces, es importante que conozcamos cómo se están utilizando esos recursos que nosotros estamos pagando de manera directa o indirecta. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno en el tema del gasto en el presupuesto? Mira, desde que tenemos información sobre el presupuesto público, más o menos en 1998, hemos visto que las carteras más importantes han sido el MINSA, el MINET y el Ministerio de Transporte. Y esto, cuando lo vemos desde los diferentes sectores, vemos que el sector más importante es educación, de cada 100 Córdobas que el gobierno gasta, 23 Córdobas van para educación, luego está salud con alrededor del 17% y luego viene lo que se denomina las transferencias municipales, pero como institución propia, el MTI que tiene alrededor del 13%. Ustedes, de hecho, también prepararon videos sobre cómo se está gastando el dinero público en educación y salud. Vamos a verlos ahora. El presupuesto es tu dinero, conocerlo es tu responsabilidad. Por eso, como ciudadano debería saber que de cada 100 Córdobas que gasta el gobierno, se asignan 17.5 Córdobas al sector salud, del cual 7.38 Córdobas atención en hospitales, 6.56 Córdobas a la atención de centros de salud y 65 centavos se dirigen a prevención de enfermedades. Esta distribución se traduce a la falta de recursos para campañas de prevención y fumigación, escasez de medicamentos y la baja calidad de atención ligada al poco personal en los centros de salud. ¿Qué necesitamos? Más puestos y centros de salud para atender a la población, especialmente a los que viven en el campo o zonas aisladas. Garantizar, además de la consulta médica, que los nicaragüenses puedan recibir medicamentos necesarios y exámenes de laboratorio en caso de que lo requieran. Ahora que ya conoces sobre el presupuesto 2017, ¿Qué podrías hacer? Infórmate más en nuestro presupuesto.org. Hablemos específicamente del Ministerio de Salud, tomando en cuenta el peso y la importancia que tiene para la población. El presupuesto del MINSA asciende a casi 14 mil millones de Córdobas. ¿Cómo se está invirtiendo este dinero? Bueno, la mayor parte del dinero que se destina para el Ministerio de Salud es para atención hospitalaria, porque también tiene que ver una buena parte con la inversión que está haciendo el gobierno en la construcción de hospitales, centros de salud. Y entonces, por eso es que vemos también de que la mayor parte va para ese sector. Luego está atención primaria. Y si lo vemos por prioridades, básicamente casi en último lugar está la prevención de enfermedades, que es algo que nos preocupa a nosotros, porque lo que apunta el modelo de salud es un modelo preventivo, sin embargo no se ajusta con las asignaciones presupuestarias que se les están brindando. De hecho, en el análisis que ustedes pasaron, que tengo aquí, les preocupa con la reforma que se hizo al presupuesto general de la República recientemente, no hubo un monto mayor para la compra de medicamentos. Y eso es uno de los principales señalamientos que ustedes hacen. Sí, habíamos visto en los años anteriores cuando se hacían reformas que se le asignaban más recursos para medicina. Y esto nos llamó la atención porque esta vez no aparece nada que se le asigne a medicinas nuevamente. Y creemos que esto es algo bien interesante porque hemos visto en las noticias que hubo problemas con la conjuntivitis, con otro tipo de enfermedades que afectan a la población. Y también nos damos cuenta de que en los hospitales públicos, en los centros de salud, la gente se queja por la falta de medicamentos. Entonces nos llama la atención que no se le haya dado más dinero para medicina. Y sin embargo se aumentaron 87 millones de córdobas al Ministerio de Infraestructura. Al Ministerio de Defensa. De Defensa. De Defensa. Sí, algo que también nos llama la atención porque este año otra vez se le asigna al Ministerio de Defensa un aumento que cuando observamos todas las reformas que hay en los presupuestos vemos que hay siempre una ganancia para el Ministerio de Defensa. Por otra parte también la autoridad del Gran Canal, algo que son 4 millones, casi 4 millones que se le asigna y pues vemos prioridades, ¿no? ¿Qué es más importante para nosotros en el país? Cubrir medicamentos en los centros de salud, en los hospitales o darle más dinero al sector defensa que no sabemos cómo lo está gastando realmente. ¿Pero se han justificado estos aumentos, es decir, tanto para la autoridad del Gran Canal como al Ministerio de Defensa cuando se dan los debates para las reformas? ¿Se menciona por qué es necesario aumentar ese dinero? No. Realmente en lo que aparece de la exposición de motivos de la reforma menciona que es para algunos problemas que pueda enfrentar el país de soberanía pero no creemos que haya ningún problema respecto a la defensa de nuestra soberanía y por eso creemos que no es justificable que se le esté aumentando más recursos. Inclusive hay veces que se le asigna al Ministerio de Defensa porque está trabajando en el resguardo por ejemplo en las boletas electorales. Algo que nos llama la atención es que está bien que no se haya aumentado el gasto por ejemplo en el Consejo Supremo Electoral. No hubo ningún aumento ni reducción, entonces nos llama la atención. Son pocos los aumentos que se dieron en la reforma. Entonces creemos que se pudo haber enfocado de mejor manera, sobre todo a la parte social. Leonardo, antes de seguir la conversación veamos un video que ustedes prepararon sobre el gasto específico en educación. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Por eso, como ciudadano debería saber que de cada 100 Córdobas que el gobierno de Nicaragua gasta se asignan 23 Córdobas al sector educación. De esa cantidad, 69 centavos van dirigidos a educación preescolar, 10.6 Córdobas a primaria, 2.33 secundaria y 27 centavos para la formación profesional de docentes. En el caso de las universidades, se les asignan 6 Córdobas y 13 centavos a educación técnica. ¿Qué necesitamos? Una educación de calidad que incluya mayor inversión en dotación de textos y materiales educativos, así como en capacitación y profesionalización de todos los docentes. Ahora que ya conoces sobre el presupuesto 2017, ¿qué podrías hacer? Infórmate más en nuestro presupuesto.org. Se trata de un gasto en educación de más de 18 mil millones de Córdobas. El 28% de ese gasto va para educación superior, un 46% para la educación primaria y un 10% para la educación secundaria. ¿Ustedes en su análisis están de acuerdo con esa distribución? Bueno, tened en cuenta que ese porcentaje para universidades es algo constitucional. Entonces, el 6% de los ingresos del país va dirigido para universidades. Por eso es que también se hace tan grande la parte que se le asigna. Y pues creemos que realmente se le debería dar un poco más de enfoque a la parte de la formación docente. Creemos que está bien desprotegida este programa. Si te fijas, alrededor solamente del 1.16% va para formación docente. Y creemos que es importante que se esté formando a los docentes de la mejor manera para que puedan transmitirle los mejores conocimientos a sus alumnos y que se mejore la calidad que tiene nuestro sistema público de educación. Pero cuando ustedes hacen estos análisis anuales del presupuesto general de la República y empiezan a desglosar cómo se está gastando el dinero de los ciudadanos, ¿a qué conclusión llegan respecto a la educación? Porque solo se invierte el 4% del PIB nicaragüense en educación. Sí, mira, hay una discusión realmente de a cuánto debería de ascender el gasto en educación pública. Hay recomendaciones que se han hecho que dicen que debería ascender alrededor del 6%. Por ejemplo, Costa Rica gasta alrededor del 7.7% en educación. Y pues nosotros podemos ver la diferencia que hay entre la educación pública en Costa Rica y la educación pública en nosotros. Nosotros si comparamos los 5 países centroamericanos estamos en tercer lugar solo por debajo de Costa Rica y de Honduras que gasta alrededor del 5.4% en educación. Realmente creemos que se necesita más, se necesita más esfuerzo. Esto hay que aumentarlo por lo menos al 5%, 6% porque vemos que hay muchas dificultades. Por ejemplo, en la adquisición de libros y de materiales escolares, sobre todo en las zonas rurales, en las colegios de zonas rurales. El salario para los maestros, creemos que es muy importante para que el maestro se mantenga estimulado y que pueda seguir formándose. Ahorita vemos que alrededor del 60% de la canasta básica es lo que puede cubrir el salario de un maestro. Entonces, si sumas todas esas necesidades que tiene el sector público de educación, te das cuenta que con lo que estamos asignando ahorita es muy poco. Y por otra parte también la eficiencia, la eficiencia del gasto, la eficacia del gasto. ¿Hacia dónde se deben realmente dirigir esos recursos? Si a educación primaria solamente, si tienes que estar desprotegido de educación secundaria, ¿se le debería aumentar más educación secundaria? Creemos que sí, como te decía, la formación de docentes es necesario. Porque cuando haces la comparación de lo que se dedica a un alumno en primaria anualmente versus un alumno en secundaria o un alumno en universidad, vemos que la proporción de la inversión por alumno en universidad es muchísimo mayor que a las que se le da en primaria o en secundaria. Además está también esta situación bastante dramática que ustedes ya registraron en otro estudio relacionado a la educación rural. De hecho, aquí estuvo un colega tuyo también hablando sobre ese tema. Y es que los maestros ganan tan poco, pero además tienen que poner parte de su dinero del salario para comprar útiles en regiones donde el Ministerio de Educación no entrega útiles escolares a los estudiantes. Hablemos del tema de la infraestructura. Hay designados 22 mil millones de Córdobas para el gasto en infraestructura. Managua es el departamento que más porcentaje recibirá de esta cantidad de dinero. Sí. Bueno, eso es algo característico del programa de inversiones públicas. La mayor parte de las inversiones están dirigidas hacia Managua como departamento. Luego estamos viendo que en los últimos dos años se le ha venido dando bastante enfoque a la costa Caribe. Por ejemplo, este año anda por el 12%. La inversión en la costa Caribe Sur y en la costa Caribe Norte anda por el 10%. Entonces, esto se debe también a algunas obras de infraestructura vial que se están implementando. Sin embargo, ahí te quiero decir que hay que ver si realmente esto se está realizando efectivamente. Nosotros hicimos un ejercicio en semanas anteriores de tratar de ver hacia qué sectores se estuvo enfocando entre 2012 y 2016. Y algo preliminar que te puedo comentar es que hacia donde más inversión hay hacia el sector de agua y saneamiento. Pero nos damos cuenta que en la costa Caribe hay problemas de agua y saneamiento. Entonces, ¿qué ha pasado con esta obra de infraestructura? Nosotros agarramos datos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas y tiene una base de datos que te lo da por departamento, por municipio, por sector y por institución. Y agarramos lo que se ejecutó, pues lo que se informa como ejecutado. Y nos dimos cuenta que en agua y saneamiento hay una buena parte que se ha invertido en los últimos años en la costa Caribe. Y realmente creemos que no concuerda con la realidad que se está dando. Dicen que ahorita, en estos últimos años, se han estado dando algunos proyectos para mejorar el agua y el saneamiento que hay en la costa. Pero habría que ver qué va a pasar en los próximos años con esa situación. ¿Y qué dicen las autoridades municipales respecto a eso? Es decir, si se está programado en el presupuesto general de la República que determinados departamentos y los municipios de esos departamentos van a recibir un monto para infraestructura. Y si ese monto no existe, ¿las autoridades tienen algún tipo de voz y voto a la hora de reclamarle al Estado? Mira, también una situación de planificación. Y ver realmente si esas horas al final se pueden estar dando. Pero te voy a dar un ejemplo. Nosotros, en este ejercicio que hicimos sobre la costa Caribe, nos dimos cuenta de un par de horas que se mencionan como que ya están ejecutadas y era una terminal de buses. Pero en el presupuesto aparece como un complejo comercial. Entonces, a la hora que estábamos elaborando esto, no sabíamos. Porque lo hicimos también con una compañera de la Vico. Y nos dimos cuenta de que esa obra no se ha elaborado, no se ha hecho. Entonces, nos queda la duda de que si lo que aparece ahí realmente se está haciendo, aunque aparezca como ejecutado, una obra que costaba alrededor de 16 millones de Córdobas. Entonces, y un complejo comercial como tal, o una terminal de buses como tal, en Bluefield no se había construido. Entonces, nos llama la atención ese tipo de cosas. No sabemos qué pasa con las autoridades. ¿Quién debería responder a esa pregunta? Es decir, ¿quién debería de liberar esa duda a ustedes como investigadores? La auditoría es que hace la Contraloría. ¿Y pueden acceder a ella? ¿Es fácil acceder a ella? Mira, la Contraloría publica resoluciones, como una especie de resumen en su página web. Y no hemos hecho el ejercicio de ir a solicitarlas, pero las veces que hemos consultado nos dicen que sí, que ustedes pueden venir a la Oficina de Acceso a la Información de la Contraloría es solicitar la auditoría en físico y ellos lo brindan. Por ejemplo, en la página web de Natrel, de NEL, también se han publicado algunas auditorías especiales. Y sería interesante que hagan ese ejercicio con la Ley de Información Pública, porque en el ejercicio del periodismo, los periodistas nos hemos encontrado con las barreras de que las oficinas que deberían de dar este tipo de información, o al menos hacer todo el proceso para darla, la niegan. Sí, nosotros tenemos un documento de hace un par de años de cuáles eran las oficinas de acceso a la información pública que más respuesta o que mejor respuesta daban. Una de ellas era la Contraloría, la Asamblea Nacional y el Banco Central, que son muy accesibles, te responden. Y pues el asunto aquí está en que se haga el ejercicio, que las organizaciones de sociedad civil soliciten información, sobre todo la Contraloría, porque la Contraloría juega un papel muy importante en la auditoría del presupuesto. En estos análisis que ustedes preparan sobre el presupuesto general de la República, ¿cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan en su trabajo de investigación y de fiscalización? Ahí hay varias cositas. Por ejemplo, ahorita que se presentó la reforma, todas las organizaciones que trabajan en este tema de presupuesto deberían de saber, por ejemplo, desde junio o desde julio si va a haber una reforma al presupuesto, porque nosotros sabemos que todos los ministerios de Hacienda están constantemente revisando las proyecciones, porque el presupuesto se basa en proyecciones, sobre todo basado en las proyecciones de los ingresos tributarios, esto tiene que ver con la actividad económica. Entonces, si las proyecciones caen, posiblemente van a haber menores ingresos tributarios, si las proyecciones aumentan, va a haber mayores ingresos y por lo tanto va a haber mayores ingresos para el gobierno y por ende posiblemente el gasto. Y hago un paréntesis ahí, en la reforma aumentaron 58 millones de córdobas de ingresos por multa de tránsito. Sí, es interesante. Bueno, eso es otro tema de discusión. Sí, estamos hablando de las dificultades a las que se enfrentan. Es importante, sí, el peso que tienen las multas de tránsito dentro de los ingresos no tributarios. Pero nos damos cuenta, a la hora que obtenemos los anexos de la reforma, nos dimos cuenta de que vienen en PDF y vienen escaneados. Eso es difícil para transformarlo en una base de datos. Por lo general, se recomienda que los gobiernos publiquen sus bases de datos en Excel. Claro, pero eso es un gran trabajo. Costa Rica y Guatemala ya lo están implementando. Cuando vos revisas los presupuestos de Costa Rica y Guatemala, las bases de datos ya vienen en Excel. Y lo otro, pues, de que, ok, no pueden en Excel en PDF, pero que pueda ser fácilmente convertible. Nos damos cuenta de que, pues, a través de un PDF escaneado es muy difícil. Sobre todo que a veces sale borroso. Entonces, eso es lo que nos sucede. En el presupuesto igual, tenemos problemas para convertir todos esos datos que presentamos en bases de datos de hojas de cálculo. Nosotros tenemos un sitio web que ponemos toda la información que sacamos del presupuesto y lo presentamos de una manera, digamos, más amigable, con mayor información sobre las instituciones. Se llama nuestropresupuesto.org, un observatorio del presupuesto. Ahí mostramos información sobre el presupuesto nacional, los ingresos, los gastos, las contrataciones nacionales y las contrataciones municipales y, además, los proyectos de inversión. Entonces, tenemos varias de esas, cómo transformamos esos datos, cómo los mostramos desde una información en PDF hasta tablas, bases de datos que son, que, pues, cualquier persona que quisiera analizarlo lo pudiera utilizar. Y está ahí también en ese sitio completo todo este análisis que ha preparado, no principalmente vos, encabezando el equipo de investigación sobre el gasto en el presupuesto general de la República. Así que la gente que esté interesada puede ingresar también al sitio para conocer más del tema. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros en el programa. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.